hey buenas qué tal aquí guaninoco y te doy la bienvenida a mi canal y vamos a continuar con sword of mana hacía bastante tiempo que no estábamos con la serie pero bueno ya estamos de regreso una vez que pasemos de aquí no habrá marcha atrás estás listo sí vamos allá chicos o nos transportan y a ver a dónde vamos a parar bien miren miren dónde estaba el punto guardado aquí no más porque sigamos adelante la lápida aquí estamos la torre dime el punto de no retorno tenemos que centrarnos en salir de aquí daniel ya tendremos tiempo de sobra para ser sentimentales más adelante ahora tenemos que llegar al santuario lo antes posible tú es tú explora por debajo y yo por arriba me parece una buena idea voy ahora hacia la zona subterránea ley la mantente alerta aunque ahí nos deja solo nuestra compañera que debe estar por aquí posiblemente o tal vez no por dónde me voy o por aquí ok explorar el lugar no me gusta esto tiene pinchos me voy a pinchar evidentemente o no qué es esto como una esferita que encendió algo ahí así pincha ya me estaba entrando la duda bien qué tenemos aquí un cofre pues muy bien hay algo más que explorar por aquí o parece que no no vamos a saltar ouch ese le va a di ah por aquí wow parecen los los guardias o robots desmantelados oh miren ahí hay uno que está entero parece o casi estas máquinas son iguales a las que vi en el río subterráneo y el volcán submarino sumergido jajaja volcán sumergido máquina extraña pepe pepe objetos móviles palabras amigos todavía funciona el robot no irás a pedir refuerzos en forma de monstruos parece que no mira como tiembla solo silencio siempre solo no parece muy peligroso amigos no irse no puedo ambular quiero moverme amigos ayudarme tú yo amigos amigos supongo que hasta las máquinas pueden sentirse solas yo soy daniel bienvenido al bando no te separes de nosotros yo soy robo guerrero marshal ir con amigos buenos ok habla peor que yo de el pobre marshal según a ti pulsa select para cambiar de personaje durante una batalla me pregunto qué tipo de arma o de combate realiza a marcha o miren cómo salta salta con unas turbinitas hay unos propulsores simpaticón hay gumirana gumirana son todos iguales a los otros templos y pues aquí evite evito también no parece que nada vamos para arriba me equivoqué de botón lo siento marshal posiblemente marshal no tenga mana ya que él técnicamente no es un ser vivo no no aquí la roca vamos a ver qué es esto algún tipo de código puedes leerlo bip 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 torre dime fue construida como el repositorio del poder mana del imperio ese poder se utilizaba como un arma devastadora pim pam pum controlada por ya basta daniel enfadado no entender ira no computar traga tra marshal utilizar el poder mana como un arma es algo verdaderamente despreciable marshal no afectado marshal poder mana marshal malo una penita marshal jeje ay no puede ser que me afecte justo el resfrío cuando voy a grabar esto jeje vamos a abrir la puerta aquí perfecto muy bien ok un segundo bien con esto nos recuperamos el mana y efectivamente como dije marshal no tiene poder mana no tiene puntos de magia ok ¿tocamos esto? no ¿tocamos esto? o no y apá puedo subir así no voy por aquí y y no parece haber nada la verdad quizás tenga que leerlo con marshal estoy inspeccionando la zona ok bajamos ok vamos a bloquear un poco a este personaje por aquí y vamos a mover a marshal a ver si marshal puede hacer algo oh marshal tope tarda bastante en disparar pero tiene un disparo bastante bueno rayo láser buena marshal los secretos que te tenías escondido marshal eh no puedo leer muy bien pero ve que dispara rayo láser vamos ahí y toma toma y le estoy pegando al de atrás también de paso me parece porque escucho un sonidito si le estaba dando a este no le debe quedar mucho no exactamente perfecto cambiamos ahora si también hay algún tipo de código aquí marshal puedes leer lo que dice bip 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 código descifrado código descifrado un espíritu natural toca en la puerta tres veces qué significa lo que significa que salieron enemigos y eso no me gusta para nada y tampoco que este se meta aquí me genera más problemas así que ponemos este por aquí para que no estorbe y marshal encárgate de ellos tomen ojo que rico ahí a los cuatro a la vez toma toma tome todo mundo hay disparitos para todos tomen tomen bien un espíritu natural toca la puerta tres veces entonces si es un espíritu natural toca tres veces supongo que habrá que precisamente eso presionar tres veces las esferas no estoy del todo seguro vamos una vez vamos una vez pero no hay puertas a los lados aquí ah quizás están arriba no o para que me pegaron a marshal acuérdate un poquito marshal quizás debería configurarle la IA o quizás unas puertas en otro lado estoy algo perdido ahí está ascendemos eso ahí está no se abría se ve que la había cerrado con el espadazo anterior 2 3 ahí está que dice esto marshal código descifrado tres espíritus hermanos que no se llevan bien el primogénito una vez el segundo tres cinco veces la hermana tres veces así es como tocan en las puertas muy bien o si no y aquí como llego sí sí aunque por otro lado a ver creo que no puedo saltar así que tendré que dar la vuelta tal vez estoy algo perdido bueno eso ya es normal en mí que me pierdan los juegos no tengo muy buena orientación no tengo muy buena orientación ahí está bien por aquí y golpeamos opa y se encendió de una dos tres cuatro cinco ya hicimos lo que nos pedían decía cinco veces a ver a ver qué podemos hacer ya habilite todo ahora ahora por dónde es esto bastante complicadito bastante rebuscado está esto para mi gusto ok podemos subir bien uf 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 vamos a guardar porque me hago lío la cabeza perfecto 18 horas de juego que llevamos wow pues sí la verdad que el juego es bastante entretenido y debería de frenarlo por aquí pero todavía no se me antoja bien qué dice esto código descifrado al llegar arriba un espíritu de aire maligno te echa hacia abajo entonces qué se supone que tengo que hacer si me van a tirar para abajo algún tipo de wow que se cae un pedazo de torre lol ok nos quedamos sin torre pues jeje no sé ustedes pero yo voto por no volver abajo porque no puedo no puedo atacar bueno vamos ahí comemos un poco vamos eso es un enemigo también el fuego pero bueno evitamos ahí pelear un poco y nos curamos que bueno que tenemos bastante habilidad de cura porque si no y toma ay estoy muy oxidado con los combos eh es que si bien los combos no son muy buenos el tercer golpe pega una bestialidad no no es un enemigo no es un enemigo no es un enemigo pero bastante toca narices porque no me deja utilizar el botón jaja no sabía eso que si si te quemas pasara eso de no no poder utilizar el botón de ataque encima vuelven a salir que no tengo ánimos para entrenar ahora que quiero seguir adelante así que a correr ok si no hay nada por aquí ouch encima estoy quemado otra vez ay no es buen momento para curarse vámonos por aquí arriba hasta luego y creo que hay que seguir subiendo simplemente no pero pues jeje me tienta este cofrecito bien y ahora qué es esto me acabo de encerrar un poquito pero ay guay vámonos rapidito para arriba de nuevo antes de que maten a nuestro compi antes de que lo maten pero si si lo hacen tortilla se metió en todo lo chungo jajaja a ver vamos a configurarle la IA comportamiento como tiene el comportamiento alejar y armas lo más posible bien muy bien vamos a cambiar de arma por el mayal oh miren como queda cuando está está muertito el pobre mire va flotando ahí ok con el mayal podemos ir aquí y ahora tenemos que romper esto cuánto le hacemos cero de daño en serio pues venga utilicemos el arco entonces no para allí no para este lado también cero tenemos otra arma con la que darle le tenemos que dar con magia si no es que no me queda de otra vamos a utilizar la magia y esta magia no funciona cambiamos de espíritu vamos a poner el el de sombra tal vez vamos allá tampoco siguiente probemos este si no lo que hay que pegarle es con con nuestro amiguito aquí presente que lo vamos a revivir al parecer porque ninguna magia de las que tengo le está haciendo efecto alguno y estoy perdiendo puntos de magia mientras tanto y eso no me gusta probemos con la driada a ver hay alguno que haga efecto en teoría debería haber siempre los juegos tienen alguno que hace algún daño pero este es el último pues nada son inmunes a la magia y yo necesito recuperar unos cuantos puntos de maná ahora jejeje ay que mal pues el arco no funciona el mayal no funciona lo único que me queda es el láser o intentar un golpe cuerpo a cuerpo lo cual es más complicado aún pero bueno volvamos a tener nuestra espada a mano y no podemos saltar así que sí efectivamente ayer tampoco puede venir al menos no en esa forma no posiblemente tampoco pueda venir directamente o que mal eso nos puede dejar trabados en historia saben y no estaría nada bueno caramelo ah quizás con algún arma en específico pero no sé si llego eh a ver no con el arma esta tampoco hey mi puntito de maná ahí está vamos a probar con el arco y sasca tampoco pues nada mmm como le hago ahora como hago ahora se supone que esto debería de romperse con el mazo o con cosas pero es que no no le hace efecto y si me potencia un poco el ataque a ver vamos ahí op op tampoco esto ya no es culpa mía eh eh no para ya y con el ataque especial pues a uno sí para el otro no ok 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 tenemos una chance tenemos una chance vamos a cargar el especial contra este así porque el único efecto que nos resultó así que cargamos ahora esta barrita y chacachá pues venga eh tal vez sea con el mazo ah con el mazo el mazo ni siquiera llega me parece o si llega si llega bien si ok 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 pensé que era con el mayal pero no con el mazo lo hacíamos esto ay me vengo a cambiar el mayor justo cuando lo necesito para seguir moviéndome ahí está espero que no lo necesitemos ahora el mayor porque si no bien progresamos piso 5 muy bien a ver tenemos otro punto de guardado pues me viene bien a pesar de que no reviva aquí al compañero pues no está nada mal poder grabar por si acaso no vaya a pasar algo y esto es un interruptor o que que es esto no lo sé bueno no importa a ver ese si se enciende a ver ahora ahora debería poder si enciente ese perfecto puede leerlo puede leerlo un montón de cadáveres caballeros organizados por un espíritu de agua según su valentía en la vida ok no quiero pelear ahora muchachos permiso upa casi me da ese cuidadito este hielo patina un poco evadimos ahí perfecto y golpeamos esto bien muy bien tenemos esa puerta está perfecto muy bien seguimos uno dos tres que dice esto tres espíritus naturales hermanos que se quieren los tres tocan en la puerta tres veces cuando se pisa la piedra amarilla un espíritu de agua se lleva a las paredes y el suelo ok uno dos tres pues entonces nos queda una esfera todavía por golpear ahí está la esfera la esfera ahí está la la baldosa de la que hablaban muy bien por aquí no hay nada no uno dos tres y ahora vamos a esa baldosa amarilla dorada como sea que dijeran qué wow que se rompe otro pedazo de torre se está desmoronando toda la torre dime lol ok necesito el mayal para saltar al otro lado hey eh dame ese cofre para mí seda sultana ok permiso muy bien hasta luego jaja lo bueno es que ya no tengo que preocuparme por por la vida del colega jejeje ya no le hacen daño a ver que dice esto en las primeras dos piedras amarillas el primer espíritu de fuego enciende una vela ah ok a ver hoy se enciende ah se enciende la esferita ok au o encima me quemé eso es muy malo eh perfecto y ahora por donde me voy y ah por aquí arriba jaja sencillo piso 8 vamos a ver eh eh dame otro guardado no me quiero perder nada así por si acaso echamos un guardadito ahí y listo a ver seguimos y ahora ok uno se encendió perfecto un montón de cadáveres de caballeros cuyas muertes son benditas por su valentía el segundo espíritu de fuego enciende una vela hay muchos cofres creo que voy a empezar a pasar un poco de los cofres porque no sé si me servirán de mucho en este punto de la partida ok se encendió pero a la vez siento esa necesidad de intentar agarrar algún que otro si es muy complicado no lo voy a agarrar pero si no pues lo voy a intentar ahi estamos y ahora nos vamos por algún lado no ah por la izquierda de seguro vamos para allá y epa bien perfecto voy a curarme un poco porque porque tengo que cambiarme de espíritu que tengo puesto el de poder tengo puesto el de fuego ahi estamos muy bien sigamos adelante que dice una marioneta engañosa cuando se cortan sus cuerdas el último espíritu del fuego enciende una vela ok bastante creepy a veces la los diálogos que tiene este amigo eh son algo raros calis angélico mira viene justo el calis angélico y de hecho tenemos ahí dos interruptores nos falta el tercero que dice tres espíritus de fuego hermanos cuando estén los tres juntos un espíritu natural abrirá la puerta y al parecer vamos a necesitar acabar con estos chamaquitos de aquí tengo una pregunta puedo acabarlos yo a ver no no con la espada no con con este al final estaba al lado y epa tomen eh que me gusta pegarlo así uy no 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 muévete de ahí que te vas a pinchar vamos ahí toma con mi poderosa magia de luz acabaré con la oscuridad guam guam bueno que también podría utilizar el láser del amigo que es mucho más rápido pero bueno me gusta así si ok ok toma además de paso sube algún que otro nivelcito la magia y queda uno si no me equivoco porque hay un problema ahí y ahí está esos son todos parecería que sí si se abrió la última puerta y si no me equivoco también tuvo que prenderse esto de aquí uy no quería el diálogo de nuevo se encendió el la última la última luz que había ahí así que de maravilla y si no me equivoco nos quedaría el último piso así que seguramente vamos a tener un punto de guardado en el cual nos vamos a recuperar así que porque estoy recuperándome así a ver efectivamente muy bien vamos a guardar la aventura y lo vamos a dejar por aquí porque se me va a ser muy largo el vídeo y pues porque esto tiene pinta de que se viene jefe así que un placer como siempre ya saben si les gusta la serie denle a like si les gusta el canal suscríbanse para apoyarlo y compártanlo para que cada día seamos más disfrutando de estas bonitas aventuras y bueno un placer como siempre estar aquí para ustedes nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima bye jajaja bajo una piedra amarilla ocultada dos espíritus naturales duermen despiértalos y la puerta derribarán vamos a ver toda la puerta haga mas Deepi